De alguna manera para contribuir a lo que es el ahorro financiero del ayuntamiento, ya vamos a ocupar las oficinas que se encuentran aquí en el centro de la ciudad, lo cual le va a dar mayor facilidad a todos los usuarios para llegar, ya por la referencia del Zócalo, de alguna manera va a facilitar para los trámites para todos los ciudadanos en Cogna. Lo más seguro, la fecha de inicio sería el día lunes, pero para regularizar todos los trámites porque sí hay mucha demanda de actas de lo que son la impresión de actas de nacimiento y de defunción principalmente. Exactamente, eso es lo más importante también de la sana distancia y se van a seguir tomando todas las medidas que nos ha proporcionado lo que es la Secretaría de Salud y también la Presidencia Municipal. Prácticamente son más de 100 trámites diarios, o sea, más de 100 trámites diarios y en promedio, o sea, sí es, tiene una gran demanda. Recordemos que fue una de las primeras oficialías en la ciudad de Cogna y es la que tiene mayor demanda. Registro de nacimiento y acta de impresión de las actas de copias certificadas de nacimiento y de defunción o de matrimonio. Bueno, que le esté la ciudadanía pendiente porque también vienen algunos otros programas que a través de los medios digitales que implementa la Dirección General de Registro Civil para proporcionar y agilizar los trámites de los ciudadanos y en algunos evitar que se trasladen directamente a la ciudad de Cognavaca, lo cual va a repercutir en un ahorro y en pérdida de tiempo porque en algunas ocasiones tienen que regresar dos o tres veces al día.